Ok, got no inspiration at all No vibes or anything Yeah, yeah Tráeme esa molly, uh Pa' ponerme bien tenso, ponerme bien dirty Si te ponen ese, te sacamos una 40 Le gastamos el cartucho, te dejamos bien gutty Bitch, I ain't worried, yeah Me crece el money, man I'm a your dude, man Quiero mi pago en cash Estamos quemando ese hash Me siento ash Ketchum Te dejamos la camisa con ketchup Te dejamos toda la sangre en el techo No hay signos vitales, puedes echar No hay vuelta atrás, ya está hecha Tú eres bad, pero no bunny Estoy corriendo de la poli Estoy corriendo de mí misma Parece horror story Pa' ponerme bien tenso, ponerme bien dirty Si te ponen ese, te sacamos una 40 Le gastamos el cartucho, te dejamos bien gutty Bitch, I ain't worried, yeah Me crece el money, man I'm a your dude Ese money lo quiero para mí Si te acercas a mí, te soltamos fa-fa Yo prefiero morir antes que a tu feed Aquí rajamos la escena con solo un release Te la vaciamos en toda la cara Y en tu tumba hacemos peace Nos quedamos con la escena Ese es mi gango, nasty shit Sevi Pásame la molly pa' ponerme bien dirty Yo vivo en el show y todavía no me morí Pásame otra molly pa' ponerme más dirty La tengo brincando como si fuera Bonnie Cierra la boca que apesta Soy el favorito de la puesta Aquí solo se suman los restas Tú eres más malo que la quieta Mi gango no corre, vuela Encendimos la hoguera Ya me quitamos bufiado Dime tú quién no frena No me nombre a mí que me pongo bien dirty Trágeme esa molly Pa ponerme bien tenso Ponerme bien dirty Si te pones necio Sacamo una fac Le gastamo el cartucho y te dejamo bien gas Yeah! Me crece el money fast Tengo codeina en el back bag Y a tu mujer en cuatro patas Una mini music que si la pongo toce pa' tu pata baila bachata Noto que lo mío eso es caca Pero hoy no se toca Lo tuyo es caca, mierda Funny, pero como la envidia los mata Yo solo me río mientras quemo mi Cannabisativa porque ya me tío tanto Que hoy se tengo pesa de ya, nigga Estoy inquieto de darme mi pastilla Esta droga es mi medicina Don't worry about me Sé que estoy algo jodido Pero ya estamos llegando a la cima Morfina pa' los dos líos Pepinocho, pa' la mala y pa' la fina Siempre ando bien tenso Ando bien dory Yo me porto bien pero noche bajo una molly Termine andole a una colombiana y una body Baby, I'm sorry Trap, bitch I keep en suite I keep en suite I give up Tora on nasty, molla Gracias por ver el video.